Buenas gente, ¿cómo están? Les habla Fuente César y comencemos con la intro. Bien, yo elegí esta pregunta porque me pareció bastante nostálgica. Más que nada porque yo estuve trabajando con una T5i y fue una de mis primeras cámaras que compré. Pero la T3i fue como una de las segundas cámaras, no sé por qué hablo en plural, pero bueno. Y tipo, la T3i fue un todoterreno, o sea, aproveché en usarlo en muchas cosas, tanto en fotografía como en video. La verdad que una nostalgia porque cuando empezamos con la fotografía y el video, la T3i fue como la segunda cámara y la dedicamos más que nada en fotografía y en video en ciertas ocasiones. Y la T5i en video, bueno, la T3i en fotografía, la verdad que no me puedo quejar, o sea, no es la gran cámara, no es la cámara que uno desearía. Pero para empezar está muy bien y bueno, en costo de beneficio, para en pleno 2020, o sea, la T3i salió hace bastantes años. ¡Ay, Dios mío! Bien, si la cámara está rematada, sí conviene respondiendo a la pregunta. Pero, tengan en cuenta una cosa. Estamos en pleno 2020 y hay cámaras muy buenas a bajos precios. Si hablamos de cámaras nuevas, salidas en su tiempo, ¿no? O sea, la T3i, cuando salió en su tiempo, tenía sus valores altos. Y ese mismo valor en dólar está igual con la T7i ahora. Pero bueno, viéndolo de esta persona, se ve que no busca eso, sino que busca algo económico. ¿Beneficios? Sí, 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 es más rematado, sí. Esta persona puede ser de México. Pero acá en Argentina, una T3i está valiendo, por ahí, rematado, 20.000 pesos argentinos. ¿Y cuánto podría pasar 20.000 pesos en dólar sacando la cuenta? Sería 200 dólares. O un poquito más, porque debería estar muy rematado para costar 20.000 pesos. Mucho más, en realidad. Por ahí, 30.000. 300 dólares. Dejamos en 300 dólares. Y, bueno, tener en cuenta que las cámaras tienen que estar, como podré decirlo, haberlo llamado al... Iba a decir al mecánico, pero sería al técnico, en realidad. Que esté bien cuidada. Revisión técnica una vez al año. Y, bueno, si el precio cierra, 300 y 300 dólares convertidos en tu país, me parece que cierra bastante. Ahora, y, bueno, servicio técnico, ¿eh? No se olviden del servicio técnico. No es lo mismo tener una cámara tres años sin llevarlo al servicio técnico que lo haya llevado. Porque las cámaras tienen como una especie de engranajes que... Bueno, ya se imaginan, ¿no? El engranaje con los dientes. Que gira así. Y, bueno, pero muy chiquito. Eso, bueno, el técnico me dijo que lo tiene que poner lubricante. No sé qué cosa tiene que ponerle. Pero eso se va gastando con los años. Eso es real. O sea, con los autos pasan. Y, bueno, y con las cámaras, que es todo más chiquito, también pasa. Por ende, si no fue llevado al servicio técnico, a menos que esté más rematado todavía, por ahí te conviene comprarlo y llevarlo al servicio técnico antes que sea demasiado tarde. O, bueno, o no comprarlo, porque si no, al usarlo se te puede romper. Pero, bueno, depende. Todo depende del precio y las condiciones que estén. Y si es para usar, para video, si es enfoque manual, sí, también sirve. Sirve y no. No, porque también tiene muy pobre en ISO. Y, bueno, y los colores son más o menos de noche, ¿eh? De noche. De día. Está muy bueno. O sea, no me quejo. Pero, grabé con la T3C de día y graba muy bueno, muy buena calidad. Si grabas con los perfiles de colores predeterminados, para mí los resultados son perfectos. No usen Cine Style. Porque el Cine Style crea ruido en las partes oscuras. Y, bueno, aunque lo podés arreglar con un reductor de ruido, pero, bueno, la idea es no agregar tanto filtro. También, bueno, depende de la ocasión, ¿no? Y el estilo que busques. Pero, sí sirve para video de día y de noche no. Así que, a menos que lo compense con lentes luminosos, use filtro de ruido, ISOs bajos, obviamente. O ISOs altos si usas filtro de ruido. Pero, para empezar, va perfecto. Perfecto tener en cuenta las situaciones con la luz. Y, nada, sí sirve para video, pero, hasta ahí. Hasta cierto tipo de trabajos. Así que, si hay trabajos de mayor presupuesto, obviamente tenés que ir por otras cámaras. Pero, con la T3i te puedes defender. Si consigues la cámara con las condiciones que te dije que tiene que ser en buen mantenimiento, con un buen precio. Y, bueno, mandarlo al servicio técnico de vuelta. Que le dé una revisión. Nosotros no se arriesgamos, ¿eh? Nosotros, la vez que lo compré, porque fue hace 5 años, fue eso un montón. No lo llevé al servicio técnico. Y, pasó 5 años y recién hace unos meses se jodió. Se rompió la cámara. Porque se cayó, no es porque se hizo algo de la nada. Mentira. Se cayó, pero antes que se haya caído, tuvo otros problemas. Que puede haber sido producto de esta pregunta. Como le digo. Primero empezó a fallar, no sacarle fotos, o sea, no enfocaba. Y después, cuando se cayó, ya directamente me dio un error en la pantalla. Ya no me dejaba grabar video. Como no sacaba fotos, dije, bueno, dediquémosle al video. Por eso empezamos a grabar video con la T3i. Y ahí empezó a fallar cuando se cayó. Ay, Dios mío, cómo me arrepiento. Porque era una cámara que... Tengo cámaras, muchas cámaras. Mejores. Pero la T3i era como una cámara que, para grabar video, en ciertos casos... Está bien zafa la calidad. Entonces digo, bueno, remato la T3i antes de empezar a usar otras cámaras mejores. Porque si no, la T3i está guardada. Y bueno, guardada. Y bueno, ya cumplió su función. Se cayó. Y bueno, supongo que con el técnico se arreglará. Pero bueno, eso es para darles una pequeña experiencia con la T3i. Y por favor, no hagan que se caigan. Porque si no, es para arrepentirse. Así que bueno, vamos con el ending. ¿Qué iba a decir? Espero que les haya servido a responder la pregunta. Gracias.